Me tocó el privilegio y la gracia de Dios, pero con la honra y la gloria de Dios, yo voy a hacer todo para Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Así, hermanos, ¿quién trajo su Biblia? Amén. Amén, amén. Así vamos a abrir las escrituras en el libro de Jeremías. Aleluya. Jeremías, capítulo veintinueve. Dios, Dios, amén. 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 Primero, antes de leer su palabra, vamos a poner este mensaje en las manos del Señor y que sea Él. Y solamente Él hablando al pueblo y no sea yo. Ahí, póngame en las manos del Señor. Amén. De igual manera. Así, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, muchísimas gracias, Señor, por el día de hoy, por lo que has permitido que se haya hecho el día de hoy, Señor. Por de arte queremos todos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, harás y seguirás haciendo, Señor. Ahora que nos vamos a centrar en las palabras, Señor, sabes por qué nada, todos necesitamos de oír de tu palabra al día de hoy, Señor. No solamente hoy, sino todos los días, Señor, te pido que limpies los aires, que puedas tener nosotros el entendimiento, Señor. Usa nuestros corazones, Señor, para poder entender lo que es tu palabra, Señor, y obedecerla de igual manera. De igual manera, Señor, te pido por mí, Señor, que quites todo el nervio, dame la fuerza, Señor, para poder explicar tu palabra, de decir todo lo que tú haces, Señor, para poder hacer todo, todo te lo pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Amado, Jesucristo. Amén. Así tienen todos el libro de Jeremías, capítulo 29. Vamos a estar leyendo el versículo 11, 12 y 13. ¿Me dicen con un amén? Amén. Así la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén, así pueden tomar sus asientos. Este mensaje que el Señor me ha dado, no lo quería predicar, porque me dio, seguro. Gloria a Dios, Señor. Y ya me había dado una palabra el Señor y no, no, dije no, voy a esperar en ti en confirmación. Viene la confirmación y dije como quiera, quiero otra. Cuando un día que había yo salido del trabajo, yo venía meditando en la palabra del Señor y me puse a hablar sola del transcurso del trabajo a la casa. Y me viene a la mente otra vez la palabra. Cuando llegué a casa y dije, voy a leer las escrituras, a ver qué es lo que Dios quiere para su pueblo. Y volvió a salirme esa palabra. Y lo más impresionante es de que un comercial había salido en la televisión y salió el texto de la misma que yo tenía ya en mente. Este tema que el Señor me ha dado, solamente es una palabra y le puse por título, búscame. Amén. Amén. En el libro de Jeremías, podemos ver que Jeremías era un profeta que estuvo en los caminos del Señor y estuvo predicando su palabra. Pero a la misma vez, había lo que viene siendo el pueblo de Israel y el pueblo de Judá que se revelaron y querían hacer sus propias cosas. Amén. Jeremías le decía al pueblo de que se arrepintieran, de que siguieran el camino. Amén. Jeremías, Jeremías le pasó de todo y el Señor le dio la victoria. Amén. Aquí muchas veces en nuestra vida hay uno que quiere hacer las cosas bien y por más de que trata, intenta. Y aunque tú hagas las cosas bien, si no estás en el camino del Señor, de nada te sirve porque no tienes nada sin la presencia del Señor en tu vida. Con esto, hay muchas veces que uno se cohibe, se siente y dice, es que, ¿yo qué voy a decir? Y muchas veces siempre nos ponemos yo, 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 yo. Y nunca dejamos que el Señor tome ese control sobre nuestra vida y dejamos destruir por el Señor. Y con esto, el Señor dice, búscame, búscame. Y hay veces que uno dice, no, es que yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y así no es. El Señor es amor. Él tiene mucha misericordia para todos nosotros. Amén. Él es muy paciente. Pero también viene cuando el Señor se enoja de que dicen, oiga mi palabra, búscame. Y la verdad, unos siempre dicen, oh, es que yo soy libre en el Señor. Y el Señor nos ha liberado a todos. Amén. Te ha liberado de la drogadicción, de el alcoholismo. Amén. Te ha liberado de vender tu cuerpo por ahí. Pero muchas veces el Señor te ha liberado, pero estás en la iglesia y no eres libre. Una vez el Señor te dice, uno piensa que, pero ¿cómo me va a usar el Señor? Yo fui esto, yo fui el otro. Y mucha gente te va a decir, ay, pero si tú fuiste así, ¿cómo que ya estás en la iglesia? Pero yo creo que lo que la gente piensa de ti no es nada en comparado con lo que el Señor va a usar. Amén. 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 el Señor siempre está ahí en todo momento con nosotros y me toca mucho porque Gloria a Dios Gloria a Dios antes cuando Gloria a Dios yo me acuerdo un día que mis papás dijeron vamos a ir a la iglesia yo nunca había ido a una iglesia Gloria a Dios Aleluya el poder de Cristo Amén fue difícil la transición de nunca había ido a ninguna iglesia en tu rebeldía especialmente en la juventud fue como yo vivía tenía las cosas así las cosas así 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 y de repente fue vamos a la iglesia ya no puedes hacer esto ya no voy a hacer lo otro fue un cambio y yo yo me acuerdo que a mí no me gustaba ponerme la falda yo no quería la falda y sí había veces que por mí yo decía si me pongo pantalón no me van a llevar a la iglesia a ver cómo le hacen no me van a llevar así yo decía mis pensamientos fíjese y sí me ponía el pantalón y sí me llevaban como quiera y ahí estuvimos en la iglesia y fue bonito sí fue difícil especialmente en los años de que vas creciendo tú te vas conociendo a sí mismo dónde quieres dónde quieres ir qué quieres hacer y yo me acuerdo en excelencia fue cuando recibí al Señor en mi corazón fue algo hermoso precioso cuando me dicen a mí diriges el culto de jóvenes yo dije sí ¿por qué no? yo lo cuando pasó ese culto de jóvenes yo lo hice realmente de todo corazón porque estaba agradecida con el Señor como siempre me salió una hermana acabando el culto y me dice ¿no lo hiciste bien? fue ahí cuando yo caí porque yo realmente lo hice de todo corazón y que alguien que esté en la iglesia años te diga no lo hiciste bien y ahí están mis padres que no me dejan mentir desde ese entonces nunca me volví a parar a dirigir un culto pero por la misericordia de Dios ya he dirigido tres amén 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 no es de tristeza es de gozo de lo que pasé de lo que viví hasta el día de hoy en donde estoy parada amén amén que dijeron ella va a ser culto de jóvenes y aquí está la juventud primero gloria a Dios me da un gozo porque yo de que se puede decir no crecí en una iglesia y si formé parte de la juventud en su tiempo cuando estaba un poquito más joven y si fue bonito pasaron cosas difíciles pero no me arrepiento de lo que viví porque es lo que me ha hecho crecer lo que me ha hecho poder estar aquí al frente de que si yo me equivoco en algo o lo que sea yo decir yo lo hice de todo corazón para ti Señor no lo hice para el hermano no lo hice para la hermana y dice el 13 dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón al Señor lo que le interesa es el corazón de ti no le interesa si estás alto si estás chaparro que ropa vistes no le interesa nada de eso Él quiere tu corazón no importa lo que hagas hecho en el pasado el Señor te quiere a ti te quiere usar y solamente dice hoy búscame búscame y es lo que estamos tratando de hacer aquí día con día de poder buscar el rostro del Señor de que no más porque vengan cosas que negativas a tu vida no te vais a decaer estar en depresión estar ahí ya no voy a ir a la iglesia ya no esto porque yo lo pasé he pasado por mucha crítica que ha habido en veces que digo yo no voy a ir a la iglesia porque fui muy criticada y pues duele y yo estaba en casa un día y me acuerdo que mi mamá decía vamos a la iglesia y yo le decía no y no y ahí estuve en un tiempo de que yo no quería venir a la iglesia pero el Señor me dice y que te hice yo el Señor no nos hace absolutamente nada entonces eso fue algo para yo entender crecer y poder aceptar los pensamientos que el Señor tiene para mí hay veces que uno de nosotros dice pero es que el Señor como me va a usar y dice es que yo soy muy chico yo soy joven como me va a usar el Señor el Señor va a usar a quien le busque de corazón y se deje usar por él amén amén estés bien con tu trabajo todo no le vas a adorar al Señor porque va a venir el momento donde vas a tú decaer o va a venir la prueba va a venir la lucha y muchas veces uno piensa ay es que el Señor me está castigando porque hice esto oh el Señor me está castigando por esto otro el Señor lo que quiere es hacerte fuerte venga lo que venga tú estés en tu buen momento o estés en tu mal momento siempre tienes que alabar al Señor amén amén y me voy a ir a lo que dice su palabra en Jeremías capítulo nueve veintitrés y veinticuatro dice así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en su riqueza más alávese en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová hay muchas veces que uno ya teniendo el conocimiento o la sabiduría piensa oh yo ya me lo sé todo y no no es así el único que aquí se debe de alabar es Jehová muchas veces así como Jehová Dios tiene mucha misericordia de todos nosotros y como dice su palabra es de que también el señor se enoja cuando le están hablando y te están diciendo busca del señor acepta al señor y el señor se enoja porque uno está poniendo no quiere escuchar y cuando el señor se enoja es cuando deja que cosas pasen en tu vida pero es solamente para enaltecerte para poder hacerte más fuerte de lo que tú piensas y tú eres y voy a leer el capítulo Jeremías capítulo 1 versículos 17 y 19 dice tú pues ciñe tus lomos levántate y háblales todo cuando te mande no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos el 18 dice porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra contra los reyes de juda sus príncipes sus sacerdotes y el pueblo de la tierra y el 19 y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte el señor siempre está ahí al frente si tú pones a Dios delante de todo lo que tú hagas él es el que va a pelear por ti tú no tienes que hacer absolutamente nada en este podemos ver en el capítulo 1 de Jeremías donde de Jeremías que estaba el pueblo de Israel y el pueblo de Judá que ellos estaban adorando a otros dioses es donde el señor agarra el enojo y dice porque están adorando a esas personas si yo soy el que lo hago todo dejó que la gente usó a Babilonia para que esta gente se regresara y hay veces que muchas veces el señor puedes tenerlo todo pero viene un momento donde te quita todo y ahí es es triste porque cuando tienes todo no buscas del señor más cuando estás ahí en una necesidad en una enfermedad es triste buscar al señor por eso por buscar un milagro da tristeza pero por eso hermanos los animo que en todo momento hay que alabar al señor venga lo que venga escuchen lo que escuchen hay que seguir siempre adelante en el capítulo de Jeremías capítulo 2 versículo 19 dice tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán sabe pues y ve cual malo y amargo es al haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti dice dice el señor Jehová de los ejércitos siempre hay que tenerle temor al señor siempre no nomás agarrar las cosas así como juego de que ay buena la iglesia puede hacer esto pero no le estás adorando en espíritu y en verdad como el señor demanda y hay que tener ese temor en el señor porque y saber realmente donde está tu corazón muchas veces podemos decir el señor el señor está en mi corazón pero déjame decirte mi hermano si muchos dicen Cristo viene pronto si esa palabra a ti te causa temor eso no debería de causarte esa palabra pero si esa palabra que te dicen Cristo viene pronto y te causa el gozo más grande ahí realmente sabrás de que si estás adorando al señor con todo tu corazón capítulo de jeremías 3 versículo 12 dice ve y clama estas palabras hacia el norte y di vuélvete oh rebelde Israel dice Jehová no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo dice Jehová no guardaré para siempre el enojo el señor muchas veces estamos nosotros especialmente nosotros los que somos jóvenes un poquito más rebeldes que otros pero así I know y pues estamos en un tiempo donde los jóvenes fácilmente se van con la corriente del mundo ay te fijaste esos tenis somos que andan de moda yo quiero uno de esos muchas veces así andan y el señor no quiere eso muchas veces uno se preocupa pero es que no tengo que ponerme y el flóser lleno de ropa y digo yo me dirijo a los jóvenes porque yo ya pasé por ahí yo me fui en esa corriente y ¿qué me pasó? pues no hice absolutamente nada porque seguí sentada en la banca y con con la juventud una cosita que llama la atención un carro unos tenis no lo te llama la atención el nuevo teléfono te llama la atención muchas veces no estamos escuchando nada de la palabra del señor y nomás estamos sentados ahí en esa silla escuchando pero no estamos haciendo nada no estamos poniendo nada por obra y cuando me dijeron bueno no me dijeron porque yo me dije bueno pues porque tenía alguien en mente pero pues el señor sabe y me tocó el privilegio pues si da nervios hay que no dar nervios agarrar este micrófono pero dije necesito empezar ya porque pues no tengo hijos pero tengo aquí a estos jóvenes que vienen atrás de mí así yo soy como dicen uno del guinea pig para usarle y luego ya vienen los demás y aleluya adiós el rey pero digo si uno nunca agarraste el micrófono nunca le va a perder el miedo y así como el señor tiene grandes planes para cada uno de nosotros y hay que aceptarlos sea como sea el señor va a tratar con uno de diferentes maneras te va a traer a sus pies de diferentes maneras y que más alegría y gozo de que estés tú todo completito no te falta ningún dedito nada porque no buscarlo hoy en día los tiempos están difíciles y pues yo digo uno saliendo por esta puerta uno no sabe lo que le vaya a pasar y es mejor estar a cuentas con el señor estar bien haciendo las cosas bien delante del señor porque va a llegar el día que el señor va a venir por su iglesia y yo no me quiero quedar y me imagino que usted tampoco aquí la salvación es individual el padre puede orar por el hijo todas las veces todos los días a cada tiempo pero esa oración no nos va a salvar el hijo puede orar por el padre pero aquí la salvación es individual y por qué no alabarle por qué no buscarle y así como me dice el señor búscame es lo que yo estoy tratando de hacer en este año perdí un primo era mi mejor amigo y yo sé que son esos son los planes del señor y lo que más me duele es que nunca le insistí que buscara del señor si le hablé del señor le dije acércate a la iglesia le dije yo no estoy muy bien que digamos delante del señor porque cada día fallo pero estoy tratando de ser mejor que el día de ayer por cosas que pasaron pues él ya no está con nosotros y si me dolió bastante porque aquí no le a alguien no le gustaría perder a alguien muy cercano a él y en su momento estaba yo muy triste y decía nunca nunca le nunca le dije al señor pero por qué señor porque te lo llevaste nunca porque el señor nunca hay que reclamarle nada pero si me ponía a pensar era muy joven teníamos una cosa que decía el día que tú te cases yo me voy a casar y así nos la pasamos y nos mirábamos en diciembre y decía no el próximo año y el próximo año y ya no llegó pero eso sí es lo que más me duele es que nunca le insistí de que buscara de Dios y ya no tendría a mi primo pero sí tengo a estos jóvenes que yo los quiero ver aquí gloria a Dios aleluya mis padres mis padres han orado mucho por ustedes están en el camino correcto pero también ya estamos lo suficientemente grandes para saber a quien servimos y no hay que agarrar las cosas así muy a la ligera gloria a Dios gloria a Dios muy a Dios a Dios a Dios agradecer a Dios el poder es la sangre de Cristo así si me acompañan vamos a ir al libro de Mateo Mateo capítulo 4 versículo 17 desde entonces comenzó Jesús a pregar y a decir arrepentidos porque el reino de los celos se ha acercado el Señor ya viene ya ya viene ya por una iglesia limpia sin mancha y sin arruga hoy es el día de ponernos a cuentas con el Señor buscarlo más porque hay muchas veces que uno dice estaba mejor allá en el mundo pero todo eso pasa y la palabra del Señor es la que nunca pasará hay veces que da mucho impotencia de que uno sienta ese gozo y que tú quieres que el otro hermano también lo sienta y lo que he aprendido es de que todo hay que dejárselo en las manos del Señor porque él sabe cómo obrar con esa persona y lo único que nos queda a nosotros es seguir adelante llenándonos más de él cada día para que el día que la prueba venga no estemos ahí porque un ejemplo que pues nada que ver es algo material si usted tiene el carro de sus sueños usted acaba de ahorrar su carro de sus sueños y está dando los pagos todo bien y de repente pues no lo puede pagar y dice usted tanto que me esforcé para poder agarrar ese vehículo para poder tener ese título y que de repente te lo quiten así es la salvación hay que cuidarla día con día alimentarla y porque en un abrir cerrar de ojos puedes perder esa salvación esa corona porque el hermano no me saludó me enojé es que me siento solo nadie me entiende nadie me escucha y nos ponemos a idear cosas en la cabeza y muchas veces tú eres el que le das el poder a esa cosa que te esté pasando de que me voy a caer te pueden pasar las cosas más horribles pero si tú estás con el Señor tú vas a vencer amén y si tú dices no es que ya me pasó esto ya me pasó lo otro yo creo hasta aquí llegué y es es lo que uno es lo primero que uno piensa hasta aquí ya llegué ya no voy a seguir y lo viene el Señor y te quedaste y eso nadie lo quiere por eso esta noche el Señor dice búscame búscame y es lo que puedo compartir yo esta noche y nos animamos a unos a otros de que sigamos adelante jóvenes ya viene el futuro después y hay que seguir adelante hay que seguir porque no hay que quedarnos atrás ni uno ni otro así como yo un día que diga yo yo ya no quiero ya no puedo ahí están ustedes búscame recuérdenme y pues es lo que he podido compartir y solamente que hay que buscar el Señor con todo corazón para que cuando venga el Señor nos haya haciendo el bien amén así voy a pasar a la persona que está dirigiendo este servicio gloria sea al Señor amén 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 amén